A través de un convenio que se firmó con el Ministerio de Infraestructura a cargo del licenciado Edgardo Senzón, Ministro de Infraestructura y Planificación, quienes hablan en este momento, la verdad que hemos conseguido una suma de dinero de 5.914.972 pesos con 90 centavos, es decir, casi 6 millones de pesos para cloacas y obras, es una buena noticia para Salto. Nosotros vamos a decir, esto tiene que ir a ser rubricado por el Honorable Consejo Deliberante, hemos pedido una sesión especial que va a ser el martes o miércoles, los señores concejales tienen este convenio, ya se está circulando arriba y el expediente lo vamos a mandar ahora, porque del Ministerio de Obras Públicas y de Infraestructura nos están pidiendo que sea rubricado o sea aprobado por el Consejo Deliberante a la brevedad posible para que entre a circular o para que esté al pago en la cartera del Ministerio de Economía. Lo que sí yo quisiera decir en este momento, que hablen los responsables, esto fue gracias al esfuerzo del Secretario de Obras Públicas, Marcelo Colli, y de la Directora de Servicios Sanitarios, María Andrea Álvarez. Lo que me gustaría es que ellos se playen sobre este convenio porque realmente es importante para Salto, son 6 millones de pesos que van a ser buscados en cloacas y agua corriente que queremos que sepan a dónde va la plaza. Bueno, este es un proyecto que arrancó hace 4 meses, en consideración se puso con el DIPAC, la Dirección de Provisión de Agua y Cloaca, fue muy laboral, he trabajado por el área de la Secretaría como la Dirección de Servicios Sanitarios, y estos 5 millones de 914.672, como dijo Ricardo, se suma al proyecto anual de infraestructura básica, que fue el abastecimiento de agua a la cisterna, la cloaca de lo de Fuerza Proclear, la infraestructura básica para las 109 viviendas y los pozos de explotación que están en toda esta obra, están en línea de coercusión. Este fondo se agrega a esta lista, esto sale del DIPAC, lo otro había salido del ESPAR, del Fondo de Infraestructura y del Instituto de la Vivienda. Este año vamos a invertir en cloaca, agua y servicios básicos la suma de 30.421.612 pesos, a ejecutar obras que ya están ejecutándose y obras que se van a finalizar, si Dios quiere, en el primer trimestre del año 2017. Así que, María, si querés explicar algo más. Sí, brevemente, el tema de cloacas, los proyectos que se presentaron son para el barrio Procrear 2, sobre la calle Rebagliati, también un tramo que había quedado pendiente sin conectar de años anteriores en la avenida de Poliquirigoyen, Isaac Blanco. Y el otro tramo de cloacas es muy importante porque es un canal aliviador en la avenida Antártida, lo que va a hacer que pueda funcionar mejor todo lo que es la colectora por la avenida España y favorecer a los barrios que están en esa zona hacia atrás. Con respecto a lo que es de agua, también, todo el agua para el barrio Procrear, como les mencioné recién, el agua para diferentes tipos de calles, como por ejemplo, avenida Antártida, avenida Italia, salaberry, filipones, que son diferentes tramos que van a ayudar a mejorar la presión en la red porque va a recircular el agua con esta nueva obra. También el tema de las concentraciones de cloro y la calidad del agua. Y un tema muy importante que para destacar en este proyecto, fuera de lo que es cañería y de lo que siempre trabajamos, es un tema más, digamos, de monitoreo e informático, que es la telemetría. La telemetría consiste en tener en cada pozo de nuestra localidad, más lo que es Verdier y la Invencible, un monitoreo a través del cual nos va a avisar en qué situación se encuentra el pozo. Encendido, apagado, caudales, funcionamiento de bombas y lo vamos a poder tener registrado a través de una computadora y podemos actuar a través de la guardia en todo momento y tener todo el tiempo, digamos, las 24 horas monitoreado. Lo cual a nuestro servicio nos suma muchísimo porque siempre por problemas con cortes de luz o problemas climáticos o que no se pueda acceder a localidades, etc., o falta de personal, no podemos tener un monitoreo de 24 horas. Esto es una tecnología moderna que se utiliza en municipios, si bien son pocos, en municipios grandes y bueno, nosotros estamos a la altura de las condiciones para comenzar a trabajar con este sistema. También agregar las cloacas del barrio Polígono entre todos los proyectos de cloacas que se hicieron. Muy importante porque es una zona que es la calle Presbítero Cabral de las dos márgenes, si ustedes recuerdan alrededor del cantero, es una zona que no tiene cloacas y que en un tiempo atrás, hace unos años, hubo un esbozo de obra, pero este barrio realmente tiene muchos problemas y bueno, acá llegó la obra para poder solucionar y conectar a la avenida España. ¿Esa calle sola va a ser del barrio? No, eso es lo que nos permite, el millado de la Presbítero Cabral es que a futuro pueda llegar a crecer todo ese barrio. O sea, eso va a funcionar como caño madre, por eso se eligió una zona central dentro del barrio Polígono para que se pueda expandir la obra para el medio.